Vamos a tomar contacto ya con Fernando Sabore, que siempre amablemente nos atiende para hablar de precios, presidente de la Federación de Almaceneros y Autoservicios de la Provincia de Buenos Aires, para ver cómo siguen los precios. No paran, ¿eh? No paran. Fernando Sabore, Néstor Sula, buen día, ¿cómo le va? Hola, Néstor. Al contrario, gracias por llamar. Buen día. Buen día. Bueno, Fernando, no paran los precios continuamente, ¿no? El otro día pregunté acá, en la otra cuadra, en la China, la señora del supermercado, el precio del bidón de agua. Lo pregunté el martes. Como estaba sin el auto, los bidones son pesados, fui el miércoles, con el auto había aumentado. 200 pesos. Ese es el tema. Martes a miércoles el bidón, pero le digo, no, pero ayer me dijiste 1.100. No, no, dice, pero es el mismo bidón que estaba ahí ayer, si no compraste nuevos. Si había 10 y hay 2, hay 8, se llevaron 2 nada más. 1.300. Le digo, ¿por qué lo aumentaste si no compraste? No, no, me dice, porque ya me dijo que van a venir con aumento. El tema es la reposición de la mercadería, Néstor. Es tal cual lo dice usted. Fíjese que hace, no sé, 6 meses atrás hablábamos con usted con una preocupación cuando teníamos una inflación de un 6%. Hoy la inflación está entre un 10 y un 15. O sea, los aumentos son extremadamente agresivos. Entonces, evidentemente nosotros tenemos una determinada cantidad de mercadería que usted sabe que la recibimos a través de un distribuidor o del mayorista. Y nosotros la única forma que tenemos de compra es pago contado. Entonces, obviamente que si nos avisan de que hay un aumento, lo tenemos que cambiar. Porque si no, seguimos vendiendo nuestro stock y después hay que poner plata en el bolsillo para reponerlo. A mí me ocurrió con un arroz doble Carolina, que yo lo vendía en 390 pesos el paquete de medio kilo. Lo fui a reponer hace dos semanas que encontré justo de casualidad porque arroz no existe y lo pagué 500, Néstor. O sea, la inflación... No tenemos producción propia de arroz. No, el arroz hace 40 días que desapareció del mercado. O sea, no hay arroz. No hay. Busque en cualquier lado los de caja, no los va a encontrar. Busque los granos dobles, no los va a encontrar. Lo que está, digamos, un poco apareciendo en las góndolas de los mayoristas es el arroz largo fino, que digamos de kilo. Que es el arroz más económico, Néstor. El grano largo fino... Ese arroz nosotros lo estábamos pagando entre 400 y 450 pesos de costo hace unos 40 días. Hoy cuesta arriba de los... Entre 800... No, 890 para ser exacto. O sea, literalmente... Pero los mercados chinos, por ejemplo, los autoservicios, eso reciben... Yo veo que para el camión y les descargan. O sea, no van a buscar ellos como ustedes al mayorista. No, no, bueno. No, no, pero eso es el distribuidor. ¿Me entiendes? Igual sea el camión que baja... Ese cobra el contado también. Ese cobra el contado. Paga contado. Todos pagamos contado. O sea, tanto el supermercado oriental como nosotros... El supermercado en autoservicio oriental como nosotros... Tenemos el mismo formato porque nos vemos todos los días en el mayorista, Néstor. O sea, hay mayoristas... ¿Y los super, los hiper que reciben, pagan con cheque? Los hiper y los mayoristas donde nosotros nos proveemos, ellos pagan con un plazo de 60 días. Acá el negocio es financiero, Néstor. Claro. ¿Entiendes lo que le digo? Cuando ellos arman un plazo fijo a 60 días con la plata. Pero perfectamente. Por eso digo, es muy financiero el tema. Nosotros vamos... Yo ya en un rato tengo que ir al mayorista. Ya tengo mi tarjetita de débito para ir y comprar. Si yo no llevo la plata o la tarjeta de débito o mi teléfono para hacer un QR... O sea, siempre estoy hablando de un contado. O sea, efectivo o sea... Sí, sí, sí. Electrónico. Electrónico. Si la platita no está de una forma o de la otra, la mercadería no se la va a llevar. Y cuando viene el camión de la gaseosa, cuando viene el camión de la leche... Lo mismo. Hay que pagarle. Viene ya con el QR... El supermercado o el autoservicio recibe el almidón de agua. Sí. Entonces ya me imagino que no sé si por mail, por WhatsApp, hace un nuevo pedido de agua. ¿No es cierto? Para dentro de cinco días. En función de la de... El vendedor le dice, bueno, el próximo pedido de agua vale tanto. Entonces, el agua que está ahí ya vale tanto como la que va a llegar. Y si no, ¿cómo sostenemos el capital? Igual no es como que viene y baja el pedido y te dice que en la próxima te va a aumentar. O sea, te mandan un WhatsApp donde te dice, la lista de mañana es contra el precio. O sea que la mercadería vendida, cuando la vamos a reponer, ya no la reponemos al precio que la compramos, Néstor. Yo compré un producto a 10 pesos, le puse mi rentabilidad, la vendo a 12,50 y después me mandan un mensaje diciéndome que ya no la voy a pagar 10, porque subí un 10% y la voy a pagar 11, entonces evidentemente me están quitando parte de mi rentabilidad. Ahora, el control de precios es insalvable, imposible, porque Massa es ministro de Economía, presidente en los hechos, porque Alberto no aparece. Entonces, candidato, ministro de Economía y presidente, o sea, más poder que Massa no tiene nadie, digamos. Le falta que le pongan la banda el 10 de diciembre y prácticamente, digamos, en los hechos es el que manda hoy, digamos, y es el que más chance tiene de ganar después del 10 de diciembre y suele ser el manda más, el número uno. Si este señor, con triple poder, de candidato más votado, de ministro de Economía y de presidente en los hechos, ¿no puede controlarlo? ¿Quién lo va a controlar? Es que yo, este tema lo he hablado varias veces en la Secretaría de Comercio cuando se habla del control de precios. Si yo le estoy diciendo de que el 80% de la mercadería la compramos en los mayoristas, que ¿cuántos son? ¿7, 8, con todas sus tiendas? Si se audita al mayorista, el precio se regula, porque hoy el comerciante... ¿Y quién lo audita al mayorista? Y bueno, la tiene que auditar la Secretaría de Comercio. ¿Pero y alguna vez lo convocaron al mayorista? Entiendo que sí, según me dicen, sí. ¿Y qué les dijo el mayorista? ¿Que él no iba a acatar nada? ¿Qué les dijo? No, no, se supone que ellos tienen que acatar. Por eso digo... Pero no ocurrió, por eso. El mayorista va a decir que el fabricante es el que aumenta. Ah, ya está. El fabricante va a decir que es el proveedor del insumo. Exacto. Por eso digo, yo puedo hablar desde la góndola del mayorista para mi lado. Desde la góndola del mayorista para arriba, no puedo decirle, porque la verdad que no sé. Y si supiera que el mayorista está guardando la mercadería, no tengo ningún problema en decirlo. Si supiera de qué era... Pero no lo sé, Néstor. O sea, no puedo... A mí no... Yo lo dije en la Secretaría de Comercio, se lo dije a dos dueños de los mayoristas. No me quieran hacer creer que no hay arroz. Puede ser que... No sé si se dice cosecha, creo que se dice de otra forma. Este... Fue mala... Bueno, pero que en Argentina falte arroz, no jodamos. El arroz está guardado en algún lado. Pero obvio, fíjese, le estoy diciendo que hace 40 días un kilo de arroz lo pagaban 450 y yo lo estoy pagando 900. Imagínese lo que va a costar una caja de arroz este que tiene un pajarito de color rojo. Acuérdese, va a estar entre 1700 y 1900 pesos. ¿Me entiendes? No lo encuentro en la vuelta. Pero bueno, ¿qué pasó con el azúcar? Hace 120 días atrás, Néstor, un kilo de azúcar lo pagábamos 340 pesos de costo. De ahí ha empezado a desaparecer el azúcar, íbamos ya el mayorista, te vendían dos bolsones, cada bolsón trae 10 kilos, no más por cliente y ta, 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 ta. ¿Cuánto cuesta el azúcar hoy? 900 pesos el kilo. De costo le estoy hablando, ¿eh? A eso la rentabilidad, 1100 pesos. Creo que hay un azúcar en precios justos. ¿La encuentra? El otro día estaba. Bueno. ¿A qué precio no se acuerda, no? No, no me acuerdo. ¿600? ¿Puede ser algo así? Puede ser, puede ser. Casi 700, 680 me parece. No me acuerdo bien. Puede ser, puede ser. Ya le digo, el tema de los precios justos, según me cuentan los clientes, obvio que el cliente también de barrio va a hacer la compra quincenal o mensual al hipermercado, que cada vez son menos porque hay que tener 120 lucas para llenar un changuito, ¿no es cierto? Y vienen y te dicen, y sí, pero los precios justos están, o me mandan fotos, porque los clientes son con pinches, son mis vecinos, y te mandan una foto donde está el hueco y con el cartelito colgado, pero la mercadería no está. Lo que pasa es que el hiper, el hiper, tiene el fin de semana un 15 con tarjeta de crédito, el otro fin de semana un 15 con débito, mayor de 60 los miércoles un 15, va teniendo atractivos, la segunda al 70, la segunda al 80, va generando atractivos, entonces obtiene, por supuesto que le saca clientes, porque tiene algunos atractivos que ustedes no pueden tener. Sí, sí, pero digamos que la semana pasada, por ejemplo, tuvimos con cuenta de DNI un 40% de descuento con una devolución de 4.000 pesos toda la semana, más el reintegro del 21% del IVA. La verdad, Néstor, yo le digo que la semana pasada fue una semana de mucho trabajo para nosotros, pero de poca reposición en el mayorista. Ahora, fíjese otro dato, a mí el hiper me da factura A, con lo cual yo descargo el 20% de IVA, y ustedes no me dan factura A. No, yo creo que si usted la pide, se la damos. Pero la mayoría son monotributistas. No, yo soy responsable inscrito. Claro, pero hay una gran cantidad de monotributistas, ¿no? Sí, 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 eso sí. Sí, sí, porque digamos que estamos... Hay otra ventaja, claro. Ser monotributista y tener una tiqueadora está dentro del marco de la ley. Claro, por eso, por eso, por eso. Pero bueno, la diferencia es que... Para el que pide factura A, el hiper tiene otra ventaja. Bueno, digamos que las competencias están, el hiper tiene todo lo que usted dice, capaz que el segundo producto, hay que sacar cuentas a ver si realmente es el 50%, la factura que usted dice, o sea, pero también nosotros tenemos nuestra ventaja, porque usted me llama por teléfono y a la media hora tiene la leche que le faltaba en su casa. O sea, nada, cada uno tiene sus herramientas. No, y aparte el trato con el comerciante de cercanía, digamos, uno ya casi tiene una amistad, ¿no es cierto? Si usted va al hiper y le faltan 50 pesos, va a tener que dejar un producto. Si viene a mi negocio, que es mi cliente, y le faltan 50 pesos, me dice, chiche, mañana te lo llevo. Entonces, nada, cada uno tiene las herramientas. Yo digo que hace 10 años atrás veíamos las propagandas en la televisión del hiper y no podíamos competir ni pagar una propaganda de esas. Hoy el formato WhatsApp, el formato Facebook, el formato Instagram nos permite hacer publicidades. Yo todos los días subo en mis estados las promociones, yo tengo casi 2.000 clientes en mi teléfono, obvio, no me compran todos, pero yo veo la cantidad de vistas que tengo cuando subo productos de oferta. Y lo hago en el Facebook, y lo hago en el Instagram, y es lo que predico en cada charla que doy a mis colegas. Utilicemos las redes que son gratis para fomentar nuestro negocio. Ahora, ¿cómo ve usted esto, Fernando, en el cambio de gobierno? Usted dice que las claves son los mayoristas. ¿Cómo ve usted esto en el cambio de gobierno, digamos, con el nuevo presidente, el próximo empoderado? ¿Usted cree que se puede sentar con los mayoristas y decirle, bueno, golpear la mesa y decir, ¿fue hasta acá? Qué difícil, qué pregunta difícil, ¿no? Claro. Lo que pasa es que muchas veces hemos planteado esto en el gobierno anterior y en este gobierno de un montón de mecanismos que hemos llevado, proyectos que la verdad nunca hemos tenido eco, ni siquiera creo que no lo han mirado. Es más, teníamos una idea, se llamaba puertos secos, un poco de conectar la PyME con el comercio de proximidad. O sea, había todo un proyecto armado que era interesante y yo le he pedido una reunión al presidente de la nación y, no sé, se juntó con el cantante cumbiero, que no tengo nada contra la cumbia, al contrario, cuando voy a una fiesta la bailo, pero no nos dio ni pelota. Entonces, bueno, qué sé yo, es como que sentimos de que siempre que asuma un gobierno promete a las PyMEs que va a respaldar y después se termina sentando con el dueño de los hipermercados, en el caso nuestro y después en función de todos los fabricantes. Yo entiendo y respeto a todos los monopolios, pero también están las PyMEs que producen y que son el motor del país, ¿cierto? Porque también dan empleo. Hace poco estuve en una fábrica de pan lactal y la verdad que es una PyME y que la verdad que me emocionó ver un montón de chicos todos vestiditos de blanco trabajando ahí dentro y eran muchos. Y yo digo, pucha, que interesante como esta PyME le da laburo a un montón de PyMEs, ¿no es cierto? Un montón de chicos que capaz que estudian y con eso tienen el recurso para pagarse el colegio o la universidad. Y yo creo que siempre es como que la PyMEs queda de costado, ¿no es cierto? Pero bueno, la perspectiva que veo hacia adelante, Néstor, y es incierta. O sea, yo creo que Argentina en este momento está mostrando un montón de... Cada vez parece como que estamos un pasito más abajo, ¿cierto? Ayer renegar con el tema... O sea, después de todo un día de laburo, Néstor, tener que ir a hacer la cola para cargar combustible... Sí, sí, sí. Es una locura, ¿me entiendes? Es un horror, claro. Usted trabajó todo el día, ¿cierto? De la mañana a temprano a la noche y cuando llega a su casa ve que el tanque está casi vacío y le dice, bueno, ¿y hay que hacer la cola en la estación de servicio? ¿Una hora haciendo cola? ¿Qué le parece? O sea, no es lo correcto. Me parece como que hay muchas cosas que están tan pata para arriba que, bueno, no sé. Bueno, Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros y Autoservicios de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, buen fin de semana. Un gustazo, que siga bien. Igualmente, gracias. Gracias.